Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para este canal, hoy les quiero hacer una, les quiero presentar los discos de las películas que yo tengo, Jurassic World y Jurassic Park Empecemos con los antiguos, este es el Jurassic Park, este es el Jurassic Park Trilloli Si me costó un poquito caro, pero si, está bien padre, tiene las tres películas en español Ok, a ver, vamos a sacarlo de su página Ok, en su cajita Si está, si está bien, está padre Tienen aquí, Trilloli, Trilogy, Jurassic Park Trilloli Y adentro, lleva A ver, aquí, lleva Jurassic Park de 1993 Jurassic Park 2 de 1997 Y Jurassic Park del 2001 Aquí está, la, la dos y la primera Ok, a ver, espérenme un momento, ok Ahora vamos a cerrarlo A ver, a ver, a ver, un momento, listo Ok, así, se nos cayó la película Lo vamos a incomodarlo Ok, a ver, así Y vamos a meterlo en su empaque Ahora con las más recientes Jurassic Park del 2015 Y Jurassic World del 2018 Pues aquí nos presentan a Owen con la Raptor Squad Y también Owen con Claire y dinosaurios aquí Ok Este es igual como el otro Más que aquí Es aquí, dice Jurassic World de 2015 Y el otro Es de color negro, de color Dice Jurassic World Fallen Kingdom Este sí me gustó Dicen dos películas coleccionables Aquí nos dan un pequeño imagen de la mosasabra comienza al tiburón Y a Owen y a Blue Se me hace muy, muy padre estas películas Porque son coleccionables Yo no las, yo no las veo Pero me gusta tenerlas así como Son mi tesoro Me costó Trece dólares Pero algo raro Es que estaba la película De Jurassic World En 2015 solo Y costaba lo mismo trece dólares Y lo más raro es que había otro Este Con el mismo precio Y dije, pues bueno Me compro el El que lleva las dos películas Pues sí, está Muy bien la película Tiene buenos Los Poster De la primera Y de la segunda Y aquí están Los dos CDs De Jurassic World Jurassic Park Pues sí, este Sí está poquito más caro Pues Este sí es para colección Porque los que son de colección Tienen esta Esta caja Pues Estos Yo me Yo Yo he leído Que estos del Que hayan esta caja Son del Que salió en el 25 aniversario De Jurassic Park Y pues lo pude conseguir Pues lo compré No me lo compré Me lo regalaron Pues eso es todo Y para otro Y para otro review De Jurassic Park O Godzilla vs. Kong Voy a presentar a A la Rex De Dino Rapples Al Indominus Rex De Campamento Cretácico Al Parasarolophus De Dino Rapples Al Indoraptor Al Carnotaurus De la primera línea Al Pachycephalosaurus De De 12 pulgadas El Metricantosaurus El Alosaurus El Ceratosaurus El Susumimus El El Montosaurus El Triceratops El Sinoceratops Que no sé Sinoceratops Un Dilophosaurus Estigemolo Cayimimus Dracorex Velociraptor Dos Velociraptores Un Coeloros Un Tarbosaurus Un Roborsaurus Un Baryonyx Y un Ankylosaurus Y un Pterodactyl Y un Dimorphodon Así que Esperen En esos videos O podemos hacer Un video Con todos los dinosaurios Y hacemos su review Antes de Decirles una cosa Es que El 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 Dinosaurio Estrella Para este video Para mi opinión Va a ser ¿Se acuerdan del video Que saque de la mejor figura De Jurassic World? El primero que saque Fue el Branquiosaurus Y hace Dos Dos días Estaba caminando Por Por Tal tienda Y pues me lo tope Y me costó 55 dólares Y déjenme Se los muestro A ver déjenme Pongo aquí Y agarro Mi teléfono A ver Y aquí está El Branquiosaurus Así que Bye Bye